La verdad que nos tomó de sorpresa por las charlas que veníamos teniendo, incluso entre instituciones, todos entendíamos que había consenso, que la actividad de estas instituciones justamente es muy positiva para la salud, que estábamos manteniendo los protocolos, no tenemos registro de alguna burbuja en clubes que haya sido un foco de contagio ni de contaminación en esto, así que estábamos en claro que estábamos haciendo las cosas bien, recibíamos comentarios en ese sentido, escuchamos que a partir de esta semana se iban a reponer las clases presenciales en los dos departamentos en los que estaban cerrados, lo cual era un poco más en esa línea, y nos encontramos con esto. Encima, muy confuso también, ustedes saben que cuando salió el decreto, habilitaba para entrenamiento, que en la práctica es lo que se venía haciendo antes, y sacamos un comunicado interno nosotros en el club, muchos otros clubes lo hicieron, de que las actividades van a continuar de tal manera, y después salió esa resolución aclaratoria, que aclara un poco, no todo, en realidad si uno se toma de eso, habla de deportes grupales, así que queda como que los individuales se pueden hacer, pero después en las expresiones y en las declaraciones dicen que tampoco, aunque no está en la resolución. Bueno, lamentablemente y totalmente en contra de lo que es nuestra opinión y de la razonabilidad, los clubes estamos acatando la medida, pero pidiendo por favor que se revise urgente, cada día que pasa en esta situación nos acerca más al borde del precipicio, no se puede tolerar esta situación. ¿Hay alguna posibilidad también de que acepten alguna ayuda económica, exención impositiva? La verdad que la necesitamos, eso está clarísimo, sobre todo en un momento donde se están pagando sueldos y todos sabemos que estamos con lo justo en los clubes, pero lo ideal sería no usar la plata de la gente para esas cosas, sino volver a la razonabilidad. Si sostienen esta medida, está claro que hace falta ayuda, pero sabemos que la ayuda va a ser insuficiente y consideramos que el público en general no tiene por qué estar pagando por esta situación, nosotros podemos sostenernos, podemos sostenernos, pero que nos dejen hacer el trabajo.